Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nueva Entrega de Sembrando al Amanecer. Los seguimos acompañando diariamente con la información del sector más dinámico de la economía nacional en este último mes del año 2016. Y estamos ubicados nuevamente en Gulu, este bonito lugar en Rafael Núñez, en la avenida Rafael Núñez, en la ciudad de Córdoba. Porque aquí se desarrolló el segundo encuentro que tiene que ver con negocios, que tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con empresarios del campo y de la ciudad que vienen a debatir la realidad y lo que sucede en la República Argentina. Hacer un balance de lo que ha pasado en este 2016 y, por supuesto, proyectar lo que puede llegar a suceder en el 2017. Ya mismo pueden estar en contacto con nosotros. Aquí figuran los datos. Nos siguen, como lo hacen todos los días, a cada hora, a cada momento, en las redes sociales. En el Facebook nos buscan, somos Sembrando Noticias. En el Twitter, arroba Info Sembrando, en nuestra página web www.sembrandonoticias.com Justamente vamos a comenzar nuestro contenido del día de hoy con un informe, con una entrevista que realizamos aquí en este encuentro de Gulu, junto a Carlos Castellani, director del Banco Nación de la República Argentina, que vino a compartir un momento con todos los empresarios y esto nos decía. Es así, Córdoba es muy importante, siempre es interesante, por eso agradezco la invitación que me hacen. Mi conversación o mi charla o disertación se llama Una Nueva Oportunidad, que tiene Argentina, creo yo, que tuvo muchas, decenas de oportunidades y nunca las aprovechamos. Yo creo que esta es una nueva y que Argentina merece tener un lugar más importante. Y la verdad que estoy, sí, honrado con el cargo que el presidente me ofreció, que es del director del Banco de la Nación Argentina, un banco que tiene 700 sucursales, que está en todo el país, que está cumpliendo 100 años en muchos lugares, en Marcos Juárez, el viernes pasado, por ejemplo, que estuvimos allí, y que en cada vez que voy a un lugar en Santa Fe, muchos también han cumplido 100 años y siempre encontrás un sentido de pertenencia de todos los empleados, gerentes, gerentes zonales, pero también de la zona, de los productores agropecuarios, de los industriales, de los comerciantes, porque el Banco de la Nación siempre tiene una historia que involucra a muchos de los participantes económicos de la zona, ¿no? Y la verdad que yo tengo fe en este espacio que siempre defendí, que defiende la actividad privada como la columna vertebral de un país. Y bueno, y ahí está lo que decías, ¿no? En la producción agropecuaria, que yo conozco, lo que está ligado a la producción agropecuaria, que Córdoba sabe mucho de eso, como Santa Fe, como parte de la provincia de Buenos Aires, que es la producción de maquinaria agrícola, por ejemplo, que venía mal, muy mal, en los últimos años, y que hoy tiene otra perspectiva, otro ánimo, el productor tiene otro ánimo y los fabricantes de maquinaria dependen del campo, directamente del campo, pero muchos otros sectores también dependen del campo, y es cuestión de tiempo, pero la construcción también se mueve con el campo, el comercio también se mueve con el campo. Y la verdad que yo creo que los puntos del gobierno, el gobierno en el sentido de combatir la inflación, que no fue fácil, crónicamente argentino ha sido inflacionaria, y yo creo que el gobierno lo tiene centrado y lo va a lograr, eso ya de por sí es importante, porque eso produce ahorro propio en nuestro país, que nunca tuvimos ahorro propio, el peso se desvalorizó siempre en la Argentina, con lo cual a través del ahorro después vienen los proyectos de inversión, que yo creo que mucha gente está con buen ánimo y con ganas de invertir, y con ganas de crecer, en distintos ámbitos, no solamente en esto que estamos hablando, que el campo está más favorecido, que la maquinaria agrícola, sino en muchos otros ámbitos yo veo que hay mucha fe, y Argentina es un país de emprendedores, es el quinto país en el mundo que más tiene emprendedores, y también es el país donde a los cuatro años el 50% ya no existía más. El Banco de la Nación Argentina, hay muchos bancos, pero el Banco de la Nación hacía ocho años que no estaba bien, nosotros decimos que nos amigamos con el campo, en la primera reunión de este directorio, en enero, en diciembre fue, eliminamos la restricción que tenían los productores, que el banco no le daba crédito a quien tuviera granos, por ejemplo, eso la primera reunión quedó eliminado, y nos parecía arbitraria, no estaba escrito, pero los gerentes dicen y no sabíamos cómo decirle, pero no podíamos darle dinero a quien tuviera granos. Además resolvimos ir a todas las exposiciones, la primera fue Expo Agro, que fue un suceso, el Banco de la Nación tuvo un stand muy importante, lo visitaron 5.000 productores, y el banco daba, como después dio en otras, en Agroactiva, en Palermo, en Aprecite, en Junín, en Venado Tuerto, en Las Parejas, ahora en Rufino, por ejemplo, hasta el fin de año estamos yendo a todas las exposiciones, y daba el 2% a quien tuviera un ánimo de compra y retirara un certificado para confirmar hasta 60 días, así que el productor agropecuario tuvo una línea de crédito que estaba en el 22%, pero el Ministerio de Agroindustria bonificaba 4 puntos, venía el 18%, y después había todavía 2 puntos y medio que las empresas asociadas al banco, que le dan 4 puntos y representan el 2,5% de intereses, había 90 empresas que estaban asociadas y ahora hay 190, o sea que hay un ánimo en ese sentido, en definitiva, y el 2% que daba el banco resultaba el 13,5% de interés anual, con lo cual, con la inflación que había para el productor era importante, y lo tomó. Paracol, 30 años de trayectoriaILY, Especialistas en la fabricación de acoplados jaulas para hacienda en todas sus versiones y modelos. Acoplados taller y casillas rodantes. Un equipo para cada necesidad y de la mejor calidad. Paracol. Consúltenos en sucursal Altagracia a 150 metros de la Rotonda Fangio. Los esperamos. Vamos a ver ahora los temas más importantes, más destacados en los cuales vienen trabajando. Los técnicos del Ministerio de Agroindustria a nivel nacional y en cada una de las provincias también con las problemáticas que tiene el sector agropecuario en las diferentes regiones. Bioplástico es una de las alternativas que hay de más para convertir nuestra biomasa en un producto utilizable por la población. Nosotros podemos, la biomasa la podemos transformar en alimentos y bebidas, en energía o en biomateriales. Bueno, nunca se había planteado en Argentina de transformarlo en biomateriales. Y realmente con la posibilidad de producción que tenemos de fibra celulósica o la potencialidad que tenemos de transformar este almidón en bioplástico. Bueno, es una alternativa muy importante y valedera para que esta producción que realmente va a ser importante en Argentina dentro de dos o tres años. Porque nuestra pauta es decir, bueno, vamos a producir un 50% más de alimentos o un 50% más de biomasa que se puede transformar en otra cosa. Vamos a necesitar estas herramientas. Este seminario es el inicio de una serie de acciones que impulsa el Ministerio de Agroindustria para fomentar la producción de bioplásticos y biomateriales a partir de productos y residuos agropecuarios. Con este seminario nosotros vamos a panear lo que es la investigación básica en Argentina, las empresas que están emergiendo y que están empezando a comercializar estos productos y las políticas que se podrían desarrollar sobre los mismos, así como la integración de las cadenas, de la cadena de valor desde la generación de un producto primario hasta la entrega de un plástico formado, un producto listo para el consumidor. Acá hay tres pilares que son fundamentales que uno sin el otro no funcionan. Primero es la decisión política de empezar a cambiar y de empezar a generar un trabajo, como se está diciendo aquí en este seminario, ya lo han dicho. El apoyo de la parte política en querer un cambio es importantísimo. El otro es que la industria privada pueda también hacer su aporte. Y la otra es la educación ambiental. Los nuevos materiales que pueden generar una mejora en la gestión de residuos sin educación ambiental y el compromiso del ciudadano no sirven para nada. Por eso en nuestra Secretaría, que es de agregado de valor, queremos agregar valor no solo en una visión hacia el alimento, sino hacia la energía y en este caso hacia los biomateriales. Fundación Argeninta, compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Hablamos ahora sobre acuicultura y una experiencia que nos presenta en esta ocasión la gente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Durante los días de campo del INTA Paraná, una de las paradas de la recorrida estaba vinculada a la acuicultura. Sobre la actividad del INTA Paraná en esta temática, dialogamos con el médico veterinario Guillermo Estamati. Este fue su testimonio. La estación que hemos denominado acuicultura, que es la cría y el desarrollo de toda la especie de organismos vivos que necesitan medios acuáticos para su desarrollo. Y específicamente la piscicultura como una alternativa de uso de recursos naturales que posee la provincia de Entre Ríos, como son los tajamarios, represas que están diseminadas en toda la provincia. Y lo que se ha hecho es adaptar una tecnología en jaula para que ellos puedan utilizar la piscicultura dentro de esos espacios reservorios de agua. Los visitantes, lo que nosotros hemos hecho es sacar las peces del agua, sacar la jaula y ponerlo en esta pecera para poder mostrarles las especies con las que pensamos que también se pueden trabajar dentro de la provincia de Entre Ríos. En esta pecera se encuentran las dos especies autóctonas, que está el pacú y el sábalo, dos especies que son de agua del río Paraná, de la cuenca del río Paraná y del río Uruguay. Y una especie exótica, que fue introducida hace mucho tiempo, que es herbívora, pero que viene de un lugar donde el río se congela. Y pensamos, tenemos la hipótesis de trabajo, que al tolerar a las aguas más frías podría ser una especie que también se adapte a la temperatura de templado frío de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo se denomina esa especie? Se denomina Amur, porque viene del río Amur, que está entre China y Rusia, o también que es un pez herbívoro. Carpa herbívora, como se la denomina también en Brasil. Bueno, gracias Guillermo. ¿Algo más para destacar? No, muchas gracias y estamos mostrando aquí a todos los visitantes los peces. ¿Para más consultas? Siempre estamos trabajando a través del INTA, nos pueden encontrar en la página, hemos entregado los mecanismos para poder comunicar. Estamos cerrando así esta nueva entrega de nuestro programa, iniciando la semana, esta mini semana de trabajo que vamos a tener con ustedes, como siempre, a primera hora, y con la información del sector más dinámico de la economía nacional. Hemos realizado cada una de nuestras presentaciones en este bonito y coqueto lugar, como ustedes pueden apreciar en imágenes, GULU, ubicado en la avenida Rafael Núñez, en la ciudad de Córdoba, en donde se desarrolló este segundo almuerzo de trabajo con empresarios que tienen que ver con el sector agropecuario, con empresarios de la ciudad, y con el director del Banco Nación, Carlos Catellani, que estuvo aquí brindando un panorama de lo que ha sucedido con la economía en el 2016 y proyectando lo que puede llegar a pasar en el país en el año 2017. Vamos a seguir en próximos programas ofreciendo todo el material, las entrevistas que pudimos realizar aquí en el lugar. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, aquí figuran los datos, nos siguen como lo hacen siempre en las redes sociales, en el Facebook, nos buscan, somos Sembrando Noticias, en el Twitter, arroba Info Sembrando, y en nuestra página web www.sembrandonoticias.com, en donde estamos con cada una de las novedades y las tendencias de actualidad del sector, de la política, de la economía, y también se pueden revivir cada uno de los videos y los informes que les ofrecemos desde nuestra producción. Hemos llegado al final con todos ustedes, nos vamos a reencontrar en el día de mañana, que la pasen muy bien.